¡Suscríbete al canal! ¿Cómo le va? No lo voy a saludar Llegar así a casa esta noche Lo que pueden decir mis hijas El señor tiene algo que decir igual Algo muy importante Atención, el señor va a decir algo Mi carrera no se manchó Mi carrera directamente está muerta Gracias a Sintel Fernando Buenísimo el chiste Señores, excelente Si tienen algún chiste así Nos vamos antes de salir, somos buenísimos Lo que pasa es que este loquete Me pone... ¿Puede desfilar? Desfile, desfila Sintia Fernández Tengo una sorpresa De alguien que me parece que extrañas mucho Cuando termine de bailar Atención y quiero ver el celular Por Dios, quiero ver los chat hoy del celular Los chicos ahí están pidiendo un desfile Vamos, desfila Sintia Fernández Ay, doctor Raboña, por Dios No, no, nena Plano largo siempre Atención, mirá Muy bien Impresionante, Ripoll El rafadiceo del control Señores Ponen el nombre Excelente ¿Quién va a venir después que baile? Para, después de esta peluca Yo no sé si soy lazy town Porque para, después que me la saque no sabe lo que soy O estoy a un paso de ser la pochi del puntero Terrible Pero de rubia Va a ser un videoclip de Lady Gaga Está espectacular, ¿eh? Cómo está lookada Me encantó, espectacular ¿Y el teléfono dónde está? Le quiero agradecer muchísimo a la gente de maquillaje y vestuario A Berito, a Celes, a todos A Cuba, a Steffi, a todos La verdad que tenés un equipo Que, ya po, Lana Te queremos Gracias ¿Sigue saliendo con Iván Pichud, el jugador de Racing? ¿Se sigue escribiendo? No, es mi amigo Es mi amigo ¿Usted cree en la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Usted cree en la amistad entre el hombre y la mujer? Por supuesto Tengo amigos Y no son gays Porque, ¿viste qué? Tengo muchos amigos gays Pero, ¿por qué no se hacen los ojos? ¿Por qué no se operan de los ojos el amigo Bartucci? Tengo amigos Amigas, amigos Perfecto Muy bien, señores, bueno Vamos, quiero ver el celular ¿Dónde está el celular de Cintia Fernández? Ha venido Coqui a verla aquí al piso La modelo de Chile que hace así Sigue haciendo así Pero, por favor, demos lugar a una persona importante como Coqui Que mi amiga te amo Gracias por hacerme el aguante Vamos, Lore Lorena Lissi, tapala, por favor Si, aburren ¿Por qué no le alquilan una camita a esta chica? Para mí que está bancada por Navarrete Que no sé Después del autobronceante No se puso nada más Le puedo decir algo Le queda muy feo el color Trate de tomar un poquito de solo Entre el autobronceante Prefiero verlo naranja Señores, atención Se viene la próxima pareja Para sentar Para Cintia Fernández Para Gabriel Luzandibaras Ay, Dios Me caso Señores Se viene Cintia Fernández Gabriel Luzandibaras Música Vamos Vamos Perfecto Perfecto todo Tintia Fernández Tintia Fernández Tintia Fernández Tintia Fernández Tintia Fernández Tintia Fernández ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señores! ¡Señores! ¡Cintia Fernández de Gabriel Luzandibaraz! ¡Bien! ¡Ah, perfecto! ¡Muy bien! Yo cuando voy la nacido, guarda el piojo. ¡Señores! ¡Bailaron aquí! A ver qué dice el jurado. Para Cintia Fernández, Gabriel Luzandibaraz, a ver cómo lo vio el jurado. Votación de la señora Carmen Barbieri. Buenas noches, Cintia, Gabriel, Carla. ¿Qué tal? Esas declaraciones, chiquita mía, que desde que llegué yo acá, ¿qué pasó? No, porque me preguntaron cómo tomaba la silla de Carmen. Y yo dije, la verdad que re bien, porque me llevo re bien. Obviamente implicó que vinieron un montón de... un montón, digo, de... por esta chica, por este gatito. Pero no por vos, eh. Nada que ver con vos. Yo no soy gatito, yo no soy gatito. Ya soy un gatazo, si no. No, no, por este gatito. No, te quiero decir por la edad, ¿no? No, para, por este gatito. No, pero vos tenés un problema con ella, con la señorita. Sí, por eso dije, me preguntaron... Pero yo no tengo la culpa. Ella hubiese venido sola sin que yo esté acá. Pará, pero estás tomando la declaración al revés. No la tomé mal. Te estoy diciendo qué son esas declaraciones. Claro, dije, ¿cómo tomaste...? Le digo, yo la verdad que re bien, porque me llevo re bien. De hecho, me ofrecíse trabajar con vos. Y hasta último momento estaba cabeza a cabeza. Sí. Pero lo que me pasó fue que, eh... Nada, dije eso, que ella vino para promocionar a ella. Está bien, bueno, no aclare más que oscurece. No, pero no fue por vos. Me parece que estás... No, no, está ok, está ok, yo te entendí. Empilaste por otro lado, pero bien. Está bien, está bien. Sabés que tengo la mejor relación con tu familia. Por favor, está todo aclarado. Bueno, sigan peleando, si quieren. No, el DNI que se lo va sola. Bueno, Cintia, me gustó, me gustó, pero no me mató. Y el problema es que Cintia es tan ágil, tan acróbata, que en cada truco, en la preparación, estaba tan preparado que yo estaba esperando cuando iba el truco. En las preparaciones fue como que tardó mucho para entrar en los trucos. En el final, un truco fallido, hubo una colita, una sentada de colita. Espero que no te duele, amor. Estás acostumbrado a los golpes, ¿ya? Bueno, para mí es un ocho. Ocho, señores. Un ocho en el arranque. Otra y otra, el señor Flavio Mendoza. Vi la presentación en Carlos Paz, van a estar con todos. También estará Vaganza ahí en Carlos Paz, ¿eh? Mirá, tuvimos ayer un fuego, la verdad que un fuego. Un fuego, un fuego. Gracias, Marcelo. Bueno, Cintia, Gabriel y Carla. A ver, quiero decir algo que me pasa con videoclip. Sí. El videoclip es una asociación de imágenes que, cuando están editadas, uno las ve y dice, wow, qué video. Y por ahí hasta los mismos artistas bailan muy poco. Pasa que acá vemos una secuencia de dos minutos que no termina de convencer. Sí. Eso es lo que me pasa con los videoclips. Y encima, al final, que se cayó. Te preparaste en el truco mucho adelantado. Viste, se notó mucho eso. Y la verdad, para ser justos, no me gustó. No me gustó. No me gustó. No, está todo bien. No estuvo mal. Pero no me gustó. Igual quiero aclarar que uno toma la esencia del videoclip. No los pasos. Lo entiendo, lo entiendo. Y lo sé. Me pasó lo mismo el año pasado. No te convence. Es lo que pasa cuando lo vemos de acá. Sí, son raros los videoclips. ¿Sí? Son raros. El look me parece que es tan increíble de todos. Pero el final te restó también puntos porque el final es, como dice Moria, el final de un examen. La producita del postre. Y salió mal. Perdón. ¿Tres? ¿Está bien el tres? ¿Tres, Flavio? Tres, tres. 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 Once puntos. Wow. Para Cintia Fernández y Gabriel Luzandibaras. Un tres. Si a once puntos. Votación de la señora Moria Casanque. Sorprendida, Moria. Es como el nuevo Polino. Es una sucesión de la Fauci Polino. No, no. Es que por ahí, para que no digan que son mis contratados ni mis familiares, entonces yo desgusto. Sí, pero palabra tampoco un tres. Pero qué problema externo tenés con la familia, mi amor. Podés más. Vos tenés que calificar a un artista no a la familia. Califico a un artista por eso. Es una gran artista la que tenés. Por eso contraté un artista. Entonces no hables pavada, Flavio, porque quedás mal. Pero quedás mal vos con meterte a defender a alguien independiente. No hables de la familia porque estás hablando de mi familia. Porque a vos te dicen de tu hija. No, mi amor, toma la polvira, la polvira, la polvira. Perdón, no te hagas cargo, Pachano. La polvira, la polvira. El teatro chico de Pachano en el verano le quedó mal. Va a votar la señora Moria Kazan. A ver, 11 hasta acá, sorpresivo, 3 de Flavio Mendoza. Hola, chicos, muy bienvenidos a la pista en esta performance que a mí me gustó sobre todo, me gustó el comienzo y me mató Usandibara. Usandibara se la amorjó a Lady Gaga. Se la vampirizó, estuviste impresionante. ¿Y qué pasó? Cintia, vos sos muy buena y son una pareja increíble. Ustedes saben lo que yo creo en esta pareja. Yo los veo ahí en las finales porque no hay con qué darles. Son impresionantes hasta de altura, cómo sincronizan todo. Están hechos uno para el otro. Pero acá, Cintia, te faltó precisión, Reina. Tanto los pasitos que no agarrabas muy bien. No sé si es porque estás del calza. Vuelvo a decir, ¿alguna dificultad en empezar, mi amor? No, te juro que no, pero el videoclip era descalza, por eso estoy en patita. No, 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 pero te quiero decir, tal vez, aunque sea el videoclip descalza, vos sentiste alguna dificultad en tu apoyo en el piso. Porque vi para las preparaciones y todo cierta dificultad. Ah, puede ser, lo voy a mirar en el... Fíjate, fíjate que Gabriel impresionante y vos no tan impresionante, pero de cualquier manera, el comienzo y el desarrollo a mí me encantó, chicos. Igual espero más. Este es mi puntaje. Ocho, señores, 19 hasta acá. Votación tiene el voto secreto del señor Aníbal Pechano. Buenas noches, Cintia, Gabriel y Carlita. No, yo quiero aclararte a vos que no tengo absolutamente nada. Para mí, vas a seguir siendo la misma artista que conocí, que respeto. Y yo no mezclo la chicha con la limonada. Cada uno tiene su espacio y cada uno debe tener su éxito. Y no meterse en el éxito del otro. Muchas gracias. Carlita, me encantó la puesta. Gracias. Me encantó el desarrollo de Usandibaras. Hubo mucha preparación en una persona que tiene mucha precisión como Cintia. Hubo un error en el final y hubo también en una subida un tambaleo. En una persona que me parece que hoy estabas nerviosa. Estabas medio rara en el camarín. No estabas de buen humor, me dijiste. Ah, no, porque estabas recién... Estabas ahí. Bueno, algo pasó. Me pasan todas. Algo pasó. Te pasó todo y te viene todo de golpe. Igualmente confío en esta pareja. Tampoco es un desastre. No. Sino que estoy marcando dos cosas que me parece que hubieran sido lo que faltó. Gracias. Para que no digan después que te pongo en nota porque sos de la compañía extranjera. Señores, votación, voto secreto del señor Flavio Mendoza. Me quedo mirando el maquillaje, espectacular el maquillaje. Maquillaje. Es increíble. Increíble de Gabriel Usandibaras. La votación final del señor Marcelo Polino. Hasta acá 19. Lo más bajo ha sido Coqui Ramírez con 23. Y vamos a ver qué dice Marcelo. Buenas noches, participantes. Hola. Cintia, antes de darte la devolución te quiero decir que yo no estoy acá para decir cualquier cosa como la declaración que hiciste en Diario Show. Yo estoy para dar una devolución de acuerdo a lo que veo. Y para tu tranquilidad no tengo contratados, no tengo compañía porque no hago teatro. Así que sate relajada conmigo. No, me preguntaron si vos sabías de baile o no. Y de hecho no tuve ni siquiera el atrevimiento de decir, dije, es un gran periodista, pero me parece que ya, o sea, a mí particularmente ya me cansó. No te hagas la buena. No, no me hago la buena, porque si quiero te monto la lengua y no te dejo descansar. No, porque estás... Lengua filosa tengo para rato, pero no es ese. Está diciendo que de mí esperas cualquier cosa, como dijiste que Carmen de Balbiri traía gente acá para molestarte. Y ahora te haces la buena. Pero no fue contra Carmen. Y sigue en la compañía de ella, sí, obvio. No, pero no fue contra Carmen, no tiene nada que ver. Ah, y aparte no mezcles, ahora que te haces el amigo. No, yo no soy amigo de nadie acá, yo vengo a trabajar. No, se nota, pero me parece que te pasas un poco de personaje. No, no, yo no hago personaje, estoy evaluando lo que veo. Te quería aclarar eso, como lo leí en una página de internet, te lo aclaro. Bueno, con respecto a lo que hicieron, voy a compartirlo con mis compañeros. Fue una performant fallida, no me gustó, tu compañero te pasó por arriba. Esa es mi devolución y mi puntaje es este. Tres. Señores, 22 y sorpresivamente tienen el puntaje más bajo de esta noche. Cintia Fernández y Gabriel Luzándibara, la verdad, increíble. Tres parejas de las más fuertes, todas son muy fuertes en este bailando, pero meten un 22 en un puntaje raro. Polino, ¿por qué no te vas a poner un poquito de Botox acá? Porque ya que tu médico se te pone mucho Botox acá, ponete acá, a ver si sonreís un poco, ¿eh? Y le das onda. Cuando hagas algo gracioso y que amerite una sonrisa, sonreiré. Por ahora no mostrás nada. Bueno, gracias, Cintia. Vamos a trabajar, ¿eh? Gracias a ustedes, corregiremos lo que nos gustó. Y, bueno, nada, muchas gracias, como siempre, por el respeto de un jurado. Ha venido todo el equipo, mirá, de peinado y maquillaje. ¿Qué pasa? ¿Van a bailar? Mirá. Son nuestros chicos. Mirá, ahí están las chicas, todo el equipo de Ideas del Sur. Mirá que leí. ¡Felicioso! Increíble lo que hicieron. Impresionante. ¡Felicitaciones! Bueno, gracias. ¿Extrañas a alguien? ¿A quién? ¿A Jonathan Ferrari? ¿A alguien muy chiquitito? Pero lo vi recién. Muy metido. ¿Lo vi recién? ¿Estás seguro que viste lo más chiquitito? ¿Lo más chiquitito? No sé. Lo vi esta mañana cuando me bañé. No sé, digo, ¿qué? ¿De qué hablan? ¿Qué sol? No, perdón. Ah, no, tiene una bombachita abajo. Mirá. Señores. Después pasamos a ese tema. Después lo vamos a mostrar en el canal 6223 de Cablevisión a través de Fiverr Televolution. Señores, hay un señor que dice, no soy productor, no soy empresario, no soy futbolista, soy panadero. Guarda que te pueden enganchar alguna de las bailarinas, que esos gremios les encantan. Y quiero un beso de Cintia Fernández. Panadero, todo lo que sea masa, volé en tres. Te va a amasar. Un beso de acá, tirale. Bueno, gracias. En otro momento hacemos... No, 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 ya está. Gracias. Un besito. En otro momento, no estaría mal. Cintia, chau. Señores, se va Cintia Fernández. Con 22 puntos. Y se viene, falta... Arriba. La 2 CORIÓN... Gracias por ver el video.